Hola, en este vídeo vamos a aprender qué es la pendiente de una función lineal. Todo el mundo tenemos en la cabeza, más o menos, qué es eso de una pendiente, pero en este vídeo vamos a tratar qué es desde el punto de vista matemático y en relación con una función lineal y cómo podemos calcular esa pendiente y cuál puede ser alguna de sus utilidades y cálculos que podemos hacer con ella. Pero antes de empezar con eso, vamos a repasar algunas de las cosas que ya sabemos sobre funciones lineales. Lo primero que hemos aprendido es que podemos representar puntos en un plano utilizando el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Cómo lo hacemos? Pues pintamos dos rectas reales y las colocamos perpendicularmente de forma que se crucen en el valor c. de la recta. Y con eso conseguimos dos ejes que se llaman ejes coordenados sobre los que podemos situar valores y utilizar esos valores para representar puntos. Cada punto, para representar el sistema de coordenadas cartesianas, está formado por dos valores que están metidos dentro de dos paréntesis y separados por una coma. El primero de ellos es el valor en el eje X y el segundo en el valor en el eje Y. Por ejemplo, el 0,0 es precisamente el punto donde se cortan y los demás los podemos ir construyendo, pintando a base de poner los diferentes valores. El primer número en el eje X y el segundo en el eje Y. En el ejemplo, hemos tratado de incluir diferentes valores de puntos que cubren todas las posibilidades de negativos y positivos en cada uno de los dos ejes. También hemos aprendido a representar funciones lineales si disponemos de una tabla de valores X y Y que vamos a representar como puntos en nuestro sistema de ejes coordenados. Vamos colocando cada uno de los puntos como hemos aprendido antes y una vez que tenemos todos esos puntos que estaban previamente en una tabla representados podemos unirlos y ya tenemos nuestra primera función lineal. Esta es la manera más sencilla de representar una función lineal a partir de una tabla con valores de sus diferentes puntos. Pero también podemos representar una función lineal a partir de su ecuación. Una ecuación, como sabemos, es una expresión que me relaciona la X con la Y. De tal manera que si yo elijo cualquier valor de X y lo sustituyo dentro de la ecuación, hago las operaciones y obtengo un valor de Y. Eso me permite calcular pares de valores X y Y que luego puedo representar. Por ejemplo, vamos a empezar con X igual a 0. Si sustituyo X igual a 0 en la ecuación, obtengo el valor Y igual a 2, que puedo colocar en mi tabla y representar como un punto en mi sistema de coordenadas cartesianas. En este caso, el 0 y 2. Puedo elegir otros valores de X, los que yo quiera, y con eso completar más puntos en la tabla y poder dibujar mi función lineal. Por ejemplo, yo he elegido X igual a 1, X igual a menos 2 y X igual a 6 para completar 4 puntos en una tabla. El procedimiento sería el mismo que hemos utilizado antes. Sustituimos en la ecuación y vamos obteniendo los diferentes valores de Y. Y una vez que los tenemos, cada uno de ellos lo podemos representar como puntos en la gráfica. Una vez que tenemos estos puntos, de nuevo los unimos y obtenemos nuestra gráfica de la función lineal. Os habéis dado cuenta que no es necesario calcular muchos puntos. Bastaría solo con 2. En cualquier caso es una buena idea calcular siempre alguno más o si nos confundimos, comprobar si alguno está desalineado y eso significa que hay algún error. En nuestro caso hemos utilizado 4 y vemos que están todos perfectamente alineados, lo que nos da confianza en que lo hemos hecho bien. El punto de la recta correspondiente al valor X igual a 0 es un punto especial, como vamos a ver ahora. Si sustituimos X igual a 0 en la ecuación, vemos que sale Y igual a 2. Si lo ponemos en nuestra tabla y lo representamos, vemos que es precisamente el punto en el que la recta corta el eje Y. El eje vertical. Así que ese es un valor especial que además si os habéis fijado es el mismo que aparece como sumando al bloque de la X en la ecuación. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la ordenada en el punto de corte de la recta con el eje Y. Es decir, el valor de Y en el punto exactamente en el que la recta corta el eje. Y aparece así en la ecuación, como el número, el valor Y es el número que suma el bloque de la X. Eso significa que si mi recta corta en 0, 3, el valor de Y es 3, pues la ecuación correspondiente tendrá un más 3 al final. Y por ejemplo, la recta corta en el punto 0 menos 5, es decir, un valor Y igual a menos 5, pues la ecuación tendrá un menos 5 después del bloque de la X. Más adelante nos resultará esto muy útil para calcular la ecuación de una recta a partir de su gráfica. También hemos aprendido a averiguar si nuestras rectas, nuestras funciones lineales, crecen o decrecen. Pero para eso, primero tuvimos que establecer el criterio de qué considerábamos que era crecer o decrecer en cada uno de los ejes. Y lo que vimos en su momento es que para considerar que estamos creciendo en el eje X, teníamos que ir desde los números más pequeños hasta los números grandes, lo que significaba moverse de izquierda a derecha en los valores del eje X. Moverse de izquierda a derecha en los valores del eje X, yendo desde los negativos, pasando por 0 y yendo hacia los positivos, esa es la variación que se considera crecimiento en el eje X. Y lo mismo en el eje Y, para crecer en el eje Y, tienen que aumentar el valor del número, y por lo tanto eso significa ir de los negativos a los positivos, pasando por 0, creciendo en el eje Y, es decir, de abajo arriba. Así que consideramos que crecemos en el eje X cuando los números aumentan de valor, izquierda a derecha, y decrecen en el eje X cuando los números disminuyen de valor, o sea, de derecha a izquierda, y en el eje Y, lo mismo, pero para crecer de abajo arriba y para decrecer de arriba a abajo. Una vez que establecimos cuál era el criterio para crecer en los ejes, ya podíamos estudiar cómo crecen o decrecen nuestras funciones lineales. Para ver si una función lineal crece o decrece, lo que haremos será ir recorriendo valores en sentido creciente en el eje X, es decir, desde los negativos hasta los positivos pasando por 0. Según vamos recorriendo los valores de X en sentido creciente, vamos viendo qué ocurre con los valores de Y. Si estos crecen, es decir, van de abajo arriba, o decrecen, van de arriba a abajo. En este caso, cuando los valores de X van creciendo, vemos que los valores de Y también van creciendo. Es decir, cuando la X crece, en este caso desde menos 10 hasta 8, los valores de Y también crecen, en este caso desde menos 8 hasta 10. Pues bien, en este caso, cuando creciendo la X crece también la Y, decimos que nuestra recta, nuestra función lineal, es creciente. En este otro caso, vemos que según crecen los valores de X, los valores de Y disminuyen. La X ha crecido desde menos 10 hasta 10, pero sin embargo, en este caso, la Y ha decrecido desde menos 4 hasta menos 1. Este es un caso en el que tenemos una función lineal decreciente. Cuando la X crece, la Y decrece, disminuyen sus valores. No todas las funciones lineales crecen al mismo ritmo. Por ejemplo, imaginad que movemos nuestros valores de X desde 0 hasta 5 en la primera de las rectas. Vemos que moviéndonos, moviendo la X de 0 hasta 5, la Y se ha incrementado desde 2 hasta 7. Es decir, hemos movido 5 unidades en el sentido del eje X en el eje X y el eje Y ha aumentado 5 unidades. Sin embargo, en la segunda gráfica, haciendo el mismo recorrido en el eje X, es decir, un recorrido de 0 hasta 5, vemos que la Y solo se ha incrementado desde 2 hasta 4,5. Es decir, ha tenido la mitad de incremento en el caso de la Y que en la primera recta. Pues bien, hay un valor que se llama pendiente que es el que nos indica cuánto de rápido crece o decrece una función limpia. Al valor con el que ha crecido la X en el tramo en el que estemos estudiando la pendiente, lo vamos a representar con ese símbolo, un triangulito delante de la X. Ese triangulito se lee incremento de X y representa como digo el valor en el que ha crecido en nuestro tramo la recta. En nuestro caso, pues de 0 a 5, 5 unidades. De igual manera, lo que ha crecido la Y en el tramo que estamos estudiando lo representamos con el mismo triangulito delante de la Y, incremento de Y. Pues bien, la pendiente en la que os hablaba un poco antes, nos indica cuántas unidades se ha incrementado la Y por cada unidad en la que se ha incrementado la X. Eso nos da una idea de cómo crece de rápido la función. Matemáticamente lo representamos así. Es decir, calculamos para un tramo de nuestra recta lo que ha crecido o decrecido la Y y lo dividimos por lo que ha crecido la X en ese mismo tramo. Ese es el concepto de pendiente de una función línea. Para calcular el valor de la pendiente en nuestro caso, lo primero que tenemos que hacer entonces es elegir el tramo en el que vamos a estudiar la pendiente y eso significa elegir un punto inicial y un punto final que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Podemos elegir cualquier pareja de puntos pero suele ser mejor para que los cálculos sean más sencillos que alguno de los puntos sea algún punto de corte con el eje Y porque eso va a hacer que alguno de los valores X e Y sea 0. En nuestro caso hemos elegido el primer valor en 0,2 y el segundo valor en 5,7. En este caso con estos dos puntos que hemos elegido para hacer el cálculo de la pendiente el incremento de la X será el valor al que hemos llegado es decir X igual a 5 menos el valor del que partíamos es decir X igual a 0 5 menos 0 5 unidades si contamos los cuadraditos que van desde el X igual a 0 a X igual a 5 descubriremos que efectivamente son 5 unidades así que parece que hemos calculado bien nuestro incremento. Una vez que tenemos calculado el incremento de X calculamos el incremento de Y y el incremento de Y es para ese mismo tramo el cálculo de lo que ha variado el valor de mi yo salía partía de un valor de Y X igual a 2 y he llegado a un valor de Y X igual a 7 así que el incremento de la Y será 7 menos 2 el valor al que he llegado menos el valor del que partía 7 menos 2 también es 5 si ahora sustituimos estos valores en la ecuación de la pendiente que hemos visto antes vemos que 5 partido por 5 es 1 la pendiente es 1 en nuestro caso la pendiente de esta recta es 1 1 se corresponde digamos a una pendiente media entre ser horizontal completamente y ser vertical completamente antes he dicho que daba igual que pareja de puntos eligiéramos para definir el tramo en el que íbamos a estudiar la pendiente por si alguno no se fía vamos a hacer el mismo cálculo eligiendo otros dos puntos diferentes para que veáis que no importa que puntos de la recta elijamos siempre vamos a obtener la misma pendiente así además practicamos un poco el cálculo de la pendiente de una recta pues bien vamos a elegir como punto de partida menos 4 menos 2 y como punto digamos de llegada el 8 10 eso significa que el incremento de la x es decir lo que varía el valor de la x en el tramo en el que vamos a estudiar nuestra recta en este caso es 8 menos menos 4 es decir el valor de x del punto final menos el valor de x del punto de inicio 8 menos menos 4 es 12 efectivamente si contamos los cuadraditos que van desde el punto del eje x donde salíamos el que llegábamos veremos que hay 12 unidades lo mismo podemos hacer en este caso con la variación el incremento de los valores de la y en este caso nos estamos moviendo desde y igual a menos 2 hasta y igual a 10 pues bien si hacemos la resta valor del punto al final menos valor del punto al principio 10 menos menos 2 sale 12 si sustituimos en nuestra ecuación de la pendiente vemos que 12 entre 12 también es 1 es decir como os había indicado obtenemos el mismo valor de la pendiente da igual que puntos hayamos elegido y que ocurre cuando la recta en vez de ser creciente como en el caso anterior es decreciente pues el método de cálculo es exactamente el mismo elegimos dos puntos y calculamos los incrementos de x y lo único que tenemos que tener un poquito de cuidado como vamos a ver vamos a elegir por ejemplo estos dos puntos como inicio y final de mi intervalo de estudio el incremento de x cuando vamos desde el punto a hasta el punto b será menos 3 y ir desde menos 3 hasta 3 lo que significa un incremento de 3 menos menos 3 6 cuadraditos efectivamente si contamos los cuadraditos vemos que son 6 unidades las que hemos incrementado desde el punto a hasta el punto b pero que pasa con los valores de y aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado porque en este caso iremos desde el punto a hasta el punto b y eso significa que nuestros valores de y van desde 4 a menos 8 así que el valor del incremento es el valor del punto al final menos 8 menos el valor del punto al principio 4 menos 8 menos 4 menos 12 fijaros que ahora el incremento de la y es negativo porque mi función es decreciente y ha disminuido si sustituimos estos valores en la ecuación de la pendiente veremos que sale menos 12 partido por 6 menos 2 una pendiente negativa fijaros cuando la resta es decreciente la pendiente es negativa es muy probable que más de uno esté pensando bueno esto de la pendiente no debe valer más que para que me pongan un problema en el examen y ya veremos si soy capaz de hacerlo pero lo que también es seguro es que es muy probable que cuando hayáis ido circulando por una carretera hayáis visto una señal de este tipo pues precisamente en esta señal lo que se nos indica es como de grande es una pendiente en la que vamos a empezar a circular y el concepto es exactamente el mismo que el que acabamos de ver con las funciones lineales así que esto de las funciones lineales y la pendiente de las funciones lineales parece que sí que se utiliza en la vida real vamos a ver qué significa esta señal de circulación de peligro pendiente del 12% pues significa que cuando nosotros nos desplacemos horizontalmente 100 metros hacia adelante en nuestro vehículo lo que va a pasar es que subiremos un total de 12 metros en altura eso es lo que significa que la pendiente es 12% vamos a ver que si aplicamos veis que el incremento en la X son los 100 metros en horizontal y el incremento en la Y son los 12 metros que hemos subido en vertical pues si metemos estos valores en nuestra fórmula de pendiente 12 partido por 100 es 0,12 que efectivamente es un 12% así que ya veis que esto de las pendientes matemáticas también se utiliza en la vida real y también sirve para indicarnos cómo de fuerte es una pendiente que vamos a subir o una pendiente que vamos a descender una última cosa sobre las pendientes he puesto en esta gráfica las dos funciones lineales que hemos utilizado en nuestros ejemplos anteriores para calcular las pendientes una creciente y otra decreciente las he puesto junto con la ecuación correspondiente a la recta en el caso de la creciente la ecuación es igual a X más 2 si tomáis la ecuación y empezáis a ver valores y pintáis veréis que sale exactamente esa función lineal y en el caso de la función decreciente la ecuación es igual a menos 2X menos 2 de nuevo si hacéis la prueba de pintarla veréis que sale exactamente eso pues bien si os acordáis la pendiente de la recta creciente era 1 y la pendiente de la recta decreciente era menos 2 acordaros que cuando era negativa cuando era pendiente era negativa la función era decreciente pues bien ¿os habéis fijado en que los valores de las pendientes son precisamente los números que multiplican a la X en las ecuaciones de la recta? pues ya sabemos una cosa más sabemos que la pendiente aparece en las ecuaciones de la recta y precisamente es el número que va multiplicando a la X cuando el número es positivo como el caso de la recta primera igual a X más 2 significará que la recta es creciente y cuando el número es negativo en este caso menos 2 significa que la función es decreciente y además nos indica que decrece más deprisa que crecía la primera de ellas que era creciente así que ya sabemos sin necesidad de calcularlo si tenemos la ecuación delante cuál es el número que representa la pendiente esto lo podremos utilizar ahora en el siguiente ejercicio para calcular la ecuación de una recta que nos dan en una gráfica si hemos entendido todo lo anterior ya podremos calcular la ecuación de una recta a partir del dibujo de la gráfica que nos den como es este caso ¿cómo lo hacemos? pues para eso hay que acordarse de que la ecuación de una función lineal de una recta tiene la forma y igual a mx más n y m y n son dos números que son precisamente los que tenemos que calcular a partir de la gráfica pues vamos a hacerlo vamos a empezar por el más sencillo el n habíamos dicho antes que n es el valor de la ordenada es decir el valor del eje y en el punto en el que la recta corta con el eje y en nuestro caso ese punto de corte es el que acabo de señalar ahí el 0 menos 2 en ese punto de corte el valor de y es menos 2 así que ese precisamente será el valor de n menos 2 el que tengamos que poner en vez de n en nuestra ecuación con esto hemos resuelto ya la mitad de nuestro problema fijaros que ha sido bastante fácil solo con mirar donde está el corte de la recta con el eje y hemos sacado el valor de n de nuestra ecuación para calcular el valor de m tenemos que acordarnos de lo que acabamos de decir sobre que m es el valor de la pendiente de mi recta el valor de la pendiente de esa función lineal pues no tendremos más que calcular ese valor de la pendiente como lo hemos hecho antes para eso tenemos que elegir un segundo punto y hacer los cálculos correspondientes a la pendiente en el recorrido desde el primer punto a hasta el punto b dejo el primer punto a porque es muy sencillo porque es un punto que tiene un cero en x y así nos va a resultar más fácil bueno pues tendríamos que calcular simplemente cuáles son los valores de incremento de x y de incremento de y para ir desde el punto a hasta el punto b en nuestra recta en nuestro caso si os fijáis incremento de x vale 4 porque hemos ido desde 0 hasta 4 entonces 4 menos 0 es 4 ahí está y el incremento de y tenemos que ser un poco cuidadosos porque si os fijáis es un incremento negativo porque partíamos de menos 2 y llegamos hasta menos 6 descendemos hasta menos 6 así que hemos recorrido menos 4 cuadraditos fijaros que la cuenta es valor de y del punto final menos 6 menos valor de y del punto inicial menos 2 menos 6 menos menos 2 es menos 4 pues bien si ahora tomamos estos dos valores de incremento de y y de incremento de x y los introducimos en nuestra fórmula de la pendiente obtendremos el valor de m incremento de y era menos 4 e incremento de x 4 menos 4 entre 4 menos 1 ese es el valor de la pendiente y es precisamente el valor de m que tendremos que poner en nuestra ecuación bueno pues ya está m igual a menos 1 y n igual a menos 2 ya está esta es nuestra ecuación ya lo hemos conseguido fijaros ha bastado con calcular el punto de corte de la recta con el eje y y el valor de la pendiente y con eso hemos conseguido nuestra ecuación bueno pues espero que hayáis entendido todo nos vemos la próxima vez hasta luego vamos a ver vamos a ver